La ivermectina en todo el mundo se está utilizando y se puede utilizar generalmente en la forma farmacéutica normal comprando en la farmacia, pero también se utiliza en forma veterinaria también porque es la misma dosificación o sea vos por ejemplo tenés un tratamiento de profilaxis de un tratamiento de ivermectina de 12 miligramos son dos pastillas de 6 miligramos que hay que tomar en forma profiláctica y la gente que está usando el uso veterinario hace una equivalencia de dosis en realidad no se ve pero tiene el mismo efecto mucha gente lo está tomando y con buen efecto porque es la misma droga, es la ivermectina al 1%